Volvemos al deporte del potro, se quedó en los octavos en Canadá, Juan. Sí, lamentablemente, bueno, experimentó algunos dolores lumbares, también ante Dodic, estuvo a punto de perder, lo recordamos ese partido, levantó un 4-1 en el tercer set para quedarse con victoria y ayer estuvo enfrente a un sacador implacable como el canadiense Milos Raonic, digo bien, el local, que le hizo muy difícil la competencia en el sentido del tenis que desplegó una pena porque se allanaba el camino sabiendo que Ernest Gulbis había pegado el gran golpe dejándole el camino a Marry, que hubiese sido en caso de ganar el rival de Juan Martín del Potro, en este caso el letón hizo realmente méritos para dejar afuera al británico, allí la pelota de la discusión, una de las pelotas de la discusión, Raonic realmente dejó pasar una situación en la que toca la red y quedaba totalmente desacreditado para ese punto, pero sin embargo no le dio la posibilidad del punto a Juan Martín del Potro y esto, bueno, no es tomado bien en el ambiente del tenis, lamentablemente tenemos que contar y dar detalles de lo que fue derrota entonces, allí el gesto de Juan Martín del Potro, que obviamente no pudo tampoco desplegar su tenis, como decíamos, por estos dolores lumbares, no, no pudo rendir a la altura de la circunstancia y termina cayendo por 6-4, 4-6-7-5, entonces lo que fue ayer, el de ayer 7-5-6-4 y recordamos había derrotado a Dodik anteriormente para llegar a esta instancia Juan Martín del Potro que se queda sin Montreal cuando tenía serias expectativas por todo lo que decíamos, ya sin Marri en el camino podía haber progresado para llegar incluso hasta la final.